Triste con pena me voy Voy cantando esta canción Buscando consuelo en esta zamba Porque me ha pedido el corazón Porque me ha pedido el corazón Lejos se escucha mi voz Y ella dice en su cantar En aquellas noches silenciosas Canto porque alivia mi pesar Canto porque alivia mi pesar Otros andarán por ahí Igualito como yo Cantando triste sus penas Samba sos mi canción Cantando triste sus penas Samba sos mi canción Como perfume de flor Suave acompasada sos Se echó bailar a muchos criollos Haciendo vivir la tradición Haciendo vivir la tradición Tus melodías quizás Siempre han sido para mí Lo que muchas noches he soñado Así te nombré Así te nombré Siete de abril Así te nombré Siete de abril Otros andarán por ahí Otros andarán por ahí Igualito como yo Cantando triste sus penas Samba sos mi canción Cantando triste sus penas Samba sos mi canción Sí señor Sí señor Claro ¿Cómo que no?